O sea, nosotros, cualquiera. Bien, entonces, lo primero que entendimos es que lo que se ponía en juego era ese deseo de las pibas. Lo segundo que entendimos es que cuando se ponía en juego ese deseo, las pibas corrían riesgo. Y después tratamos de leer por qué, cuáles eran esos riesgos. Bueno, los riesgos eran el tema del narco, el tema de que muchas se conectaban por las redes sociales, como no tenían manera de conocer a alguien, en las redes sociales aparece esta figura que es el grooming, digamos que es el acoso y de alguna manera la manipulación a través de las redes sociales. Entonces las pibas le mandaban una foto, después el otro le pedía que le manden otra foto, empezaba a presionar, terminaban mandándole un montón de fotos, esas fotos se viralizaban. Bueno, todo ese entramado, nosotros lo que intentamos de alguna manera también desmenuzar es en primer lugar no poner, no catalogar una situación si las pibas no la habían vivido como tal. Explícame eso. Claro. La trata implica un montón de cosas. Primero, traslado de jurisdicción. Segundo, que vos seas, digamos, obligada, ¿no? Que estés obligada a ejercer o que estés obligada a tener relaciones o que estés obligada. No era la situación de las pibas. A las pibas no las obligaba nadie. Sin embargo, sí existían situaciones de abuso y otro tipo de situaciones donde se jugaba el poder, se juegan otras cosas, pero no la tipificación de trata. No esa. Claro, son líneas muy delicadas, ¿no? De cruzar, incluso a veces pensando en que uno puede hacer cosas buenas denunciando, acompañando, todo. Igual podés estar metiendo la pata por no tener en cuenta el laburo territorial de la gente que está ahí trabajando y te explica estas variaciones que hay sobre un tema tan complejo y tan desaparecido del debate cotidiano. Porque viste que no hay una sola plataforma política que te hable de narcotráfico en Argentina. No está en ninguna plataforma ni de elecciones ni de nada, digamos, de, bueno, ¿qué hacemos con ese tema? Y lo de la trata, que es una cuestión que ya es imposible de ocultar. Cada vez tenés más casos, cada vez aparecen más... Decís, bueno, pero detrás de cada caso, ¿cuántos hay que no se denuncian? Y aparece esto. Por eso me pareció importante que de alguna manera hagas esta labor pedagógica de entender esas tramas. Porque si no estamos literalmente pedaleando en falso. Y son temas muy complejos que tengo la sensación se van a seguir agravando. Sí. Nosotros hablamos de una militancia comunitaria, territorial y situada. Eso es esto que contabas de los narcos y las pibas pibitas, digamos. Es un hecho comprobado, digamos, lo estás viendo cuando empezás a cuantificar lo que está pasando. Sí, son un objeto de lujo para los narcos. Así. Eso es el traslado de mercancía, incorporar en un nivel de vida así, en esa historia del Salvador que te rescata la pobreza. Sí. Pensaba en la familia, porque son todas familias de laburantes, ¿no? ¿Qué hacés frente al poder del dinero ahí? Y no hay mucho, digamos. Más que laburar con las pibas y que puedan entender que hay otras posibilidades y otros caminos. Y disputar, ¿viste? Nosotros hablamos de esa disputa de... Disputas de lógica. O sea, ante la lógica que impone el narco, bueno, nosotros tenemos que construir otra. Y vamos por ahí. Y por otro lado, es inentendible también cómo se sedimentó durante todos estos años sin ninguna palabra de ningún presidente en todo este tiempo. Gracias. Gracias.